Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Elena de Caniches con Amor y aquí estoy con Rey, como siempre. Me encanta que le veáis lo guapo que está. Bueno, está súper juguetona estas horas, siempre que hago un vídeo a estas horas, ¿ves? ¡Wow! Bueno, hoy vengo a hablar en este vídeo de las tallas, de las medidas más bien, del caniche toy. Voy a hablar de toy en este caso, ¿vale? Y por encima de mini toy, pero esto, si queréis, os puedo hacer otro vídeo un día sobre los mini toys, ¿vale? En este caso voy a hablar de caniche toy. ¿Por qué? Pues mirad, simplemente porque me están preguntando muchísimo sobre... Hay gente que quiere un caniche muy pequeñito, que no crezca mucho, que se quede pequeñito, que sea... en fin, ¿vale? Eso es muy subjetivo. No pidáis esto, por favor. Si estáis buscando un caniche y al criador le decís, quiero un caniche muy pequeñito, a lo mejor os puede dar un caniche enano, ¿vale? De 32 centímetros, porque le parece muy pequeñito, por ejemplo. O, bueno, puede no importarme mucho, porque a mí a lo mejor no me importa mucho, que mida 30 o que mida 25, porque bueno, son 5 centímetros, que es un trocito así. Y, pues, no se repara mucho en si lo quieres toy o no, muy pequeñito, pero, ¿vale? Entonces, vamos a tener muy claras las medidas de los caniches toy. En este caso, toy. Un toy mide entre 24 y 28 centímetros a la cruz. Y a la cruz quiere decir desde el suelo hasta esta altura, que es el final del hombrito, principio de la nuca. Y aquí, esto es lo único en lo que nos vamos a fijar a la hora de pedir un caniche, ¿vale? Cuando estemos hablando con el vendedor. Entonces, vamos a decirle, quiero un caniche toy, en rango 24-28. Si nosotros decimos rango 24-28, el vendedor sabe que por lo menos estamos informados de esto. Entonces, vamos a dejarnos de, totalmente de lado, de expresiones tipo que no crezca mucho, que se quede chiquitito. Chiquitito. Quiero que sea un caniche, pero muy pequeñito. Con esto estamos dando lugar a muchísima confusión, a posibles errores, que luego decimos que, pues bueno, mucha gente me han estafado y demás, o me han engañado. Yo quería, yo quería, y creía que no iba a crecer. Me dijeron que no crecía mucho. Esa es otra cosa típica. Me dijeron que no crecía mucho, pero mucho, ¿cuántos? Es que un enano no crece mucho, pero mucho, ¿para quién? Yo a lo mejor quiero uno así, pero un enano es así. Sigue siendo pequeño. ¿Vale? Entonces, no lo vamos a dejar nunca a una idea subjetiva que nosotros tenemos de lo que es pequeñito. Vamos a dejarlo a la realidad. Esta medida de 24 a 28 centímetros no se la ha inventado nadie. Esto lo ha estipulado la Real Sociedad Canina Española y esta medida es la que es. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquier buen criador sabe que esta es la medida. Ahora, viene la parte 2, que es la que haré otro vídeo, si queréis, me lo decís en comentarios. Y es, ¿cuándo decimos que era un mini toy? Vale, me estoy encontrando con mucha gente que dice mini toy al toy, a lo que acabo de decir 24 a 28 centímetros. Mini toy, ¿de acuerdo? Primero, un mini toy, digamos que para la Real Sociedad Canina no existe. No hay una talla mini toy, ¿vale? Es toy y se acabó, ¿vale? La más baja es toy. Nunca va a poner en una cartilla sanitaria mini toy, ni en un pedigrí, nada. Todo es toy. Y de ahí nos pasamos al enano, ¿vale? Y por supuesto, por debajo están los ticap, pero eso es otra historia de la que ya hablaré todo lo que queráis si me preguntáis, ¿vale? Entonces, toy es lo más bajo que hay, ¿vale? Pero, digamos, de forma legal, por es decir, de forma, bueno, pues en la Real Sociedad Canina, que es lo máximo, ¿vale? Pues toy. Entonces, si nos vamos un par de centímetros por debajo de estos 24, o incluso nos quedamos en estos 24 sin pasarnos nada, estamos hablando coloquialmente, ojo, que esto es para entendernos entre nosotros, de un mini toy. Y es cuando nos referimos a que este es pequeñito. Este es más pequeñito que sus hermanitos. O sea, se ve en una cámara cuatro hermanitos hermosos, ¿vale? Que son cuatro toys y uno más chiquitito. Uno se le ve desde pequeño que es un poco más reducido. Y ahí es cuando ya sabemos que este, con un 90% de posibilidades, va a ser un mini toy. Entonces, ese es el que va a querer mucha gente, ¿vale? Entonces, si es mini toy porque su tamaño y el cachorrito crece estupendamente normal y demás, fenomenal. Ahora, si es porque tiene problemas, porque no está mamando bien, porque se está quedando canijo, cuidado, ¿vale? De esto ya os contaré muchas cositas si os interesa, ¿vale? El tema de los mini toys. También hay que saber a quién comprar un mini toy porque, bueno, hay un poco de todo. Me estoy encontrando con muchas personas que me dicen, mira, me han enseñado este mini toy. Y me mandan una foto. A partir de ya no voy a estar atendiendo más esto porque es que con las asesorías ya es lo que estoy haciendo parte en las asesorías. Que es, me enseñáis, yo os digo y demás, os oriento un poco, pues mira, pídele tal, que te lo pides, ¿vale? Entonces, el tema de mandarme fotos, por favor, lo dejamos para las asesorías nada más porque al final no es un servicio que estoy haciendo gratuito. Lo que estoy haciendo de forma gratuita es informaros por aquí de todo lo que voy pudiendo y creo que os va a interesar. Lo demás, asesoría, ¿vale? Para ello podéis entrar en mi perfil, le hacéis clic en el whatsapp y en mi whatsapp veis los precios y demás, ¿vale? Para que esté todo transparente y sepáis lo que hay. Continúo. Cuando algunas personas me han mandado en asesoría o fuera de asesoría, mira, estoy interesada en este mini toy y me mandan una foto, un vídeo. Os voy a decir que la mayoría de las veces no es mini toy y yo veo el vídeo y yo sé que no es un mini toy. Y le digo, a ver, pero tú, ¿qué estás buscando? Y es que a veces ni siquiera lo saben, que sea pequeñito. Entonces, quiero decir, hay una confusión tremendísima. Así que nos vamos a centrar en las tallas, vamos a saber lo que queremos y si no tenemos ni idea, vamos a coger un metro y vamos a medir desde el suelo y vamos a tirar para arriba. Decimos, lo quiero hasta aquí. O cuando veamos uno por la calle y que nos guste, le vamos a preguntar al dueño, ¿cuánto mide? Así de claro. Ay, tú, caniche, ¿cuánto mide? Es la talla que yo quiero. Mide 25. Voy a pedir eso. Ahora, ahora, que sepáis que pedir una talla concreta no se puede, ¿de acuerdo? Eso es imposible de determinar, ni por el creador, ni por el más experto, es imposible. Entonces, por eso os digo, nos vamos a centrar en el rango de 24 a 28, ¿de acuerdo? Y como mucho vamos a poder estipular si va a quedar más pequeñito que el resto. Pero nunca te vamos a decir, este va a quedar en 25, este va a quedar en 24, este en 28. Eso, vamos, eso es una varita mágica, ¿de acuerdo? Así que, bueno, espero haber puesto un poquito de luz en este tema. Voy a dejar aquí el espacio abierto, como siempre, para que hagáis las preguntas que necesitéis y yo os pueda ir haciendo aclaraciones. O incluso, si comentáis cosas muy importantes, pues nada, hago un vídeo y os comento muchas más cositas para que estéis siempre súper informados, ¿vale? Bueno, os mando un beso gigante y que tengáis un gran día.